Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre hoy tenemos un programa muy pero muy interesante para todos ustedes. Vamos a reflexionar del Evangelio de la Semana, pero también vamos a hablar de este importante documento, mensaje, que ha emitido el Santo Padre para las misiones en este Domingo Mundial de las Misiones. Pero también vamos a hablar de lo que es nuestro telemaratón Televida, que ha sido una bendición de Dios en este domingo. Y ver también parte de nuestras reflexiones de los pastores. Por eso quédense con nosotros en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en Pastores con Olor a Ovejas. Hoy con nuestro querido diácono Rafael Martínez, colaborador de esta plataforma de Televida, el canal de la familia. Y nuestros pastores, pues cada quien está en una función diferente. Y gracias a Dios que están continuamente trabajando y también aportando a nuestra Dioses y a nuestra iglesia. Hoy no lo vamos a tener porque estamos nosotros. ¿Verdad, Jesús? Así es, así es. ¿Cómo te estás, diácono? Estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo va la familia? La familia está bien. ¿Y los nietos? Bueno, los nietos están dándole carpeta a uno. Usted sabe que es como son ellos. Me alegra que tal diácono tiene una familia preciosa. Pues vamos entonces a la proclamación de esta lectura para reflexionar un poco. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 22. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿De quién son esa cara y esa inscripción? Les respondieron, Del César. Entonces, les replicó, Pues, páguenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso el Evangelio que nos presenta el Señor en esta jornada, en este día, donde los, escribas y fariseos para comprometerlo, dice, que le hacen esa pregunta, Maestro, sabemos que eres sincero. Lo primero que ellos comienzan adulando y también hablando del Maestro, diciendo cosas buenas, sabemos que eres sincero porque realmente viene de parte de Dios y que enseña el camino de Dios conforme a la verdad. Entonces, van a buscar una pregunta para comprometerlo al Maestro, de manera que le haga quedar mal delante de los demás. Y es cuando ellos comienzan a decir que, mira, comprendiendo la buena voluntad del Maestro, pero que es la mala voluntad de ellos, entonces, ¿hay que pagar al César o no hay que pagar al César? ¿Es lícito o no es lícito? Mira, si el Maestro dice que sí, que hay que pagar al César, entonces, oye, el Maestro está a favor del Imperio, de Roma, de los ricos, ¿entiendes? Si el Maestro dice que no, ah, pero mira, el Maestro está en contra del Imperio, de las autoridades, o imagínate tú una persona en contra de la autoridad y de quien lleva del gobierno. Entonces, como quiera que diga el Maestro, de una forma o de otra, ya va realmente a comprometerse y va a caer mal o a un grupo o al otro grupo. Por eso, el Maestro que escruta los corazones y que sabe realmente quiénes somos, le dicen, présteme una moneda, ¿qué ven en esa moneda? ¿Entiendes? Ahí estaba la imagen del César, pero la imagen de Jesucristo, de la imagen de Jesucristo somos nosotros, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso es, nosotros tenemos que tener siempre esa imagen de Jesucristo en nuestro comportamiento, en nuestra vida y en todo. Hipócrita, ¿por qué me tientan? Dice, enséñame la moneda del impuesto. ¿De quién es esta cara o esta inscripción del César? Pues páguenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que no tengo un rodeo, no, 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 vaya a donde el Señor, lo del Señor, y a donde el mundo, el mundo. Por eso no se puede uno estar con dobleza en el corazón ni tratando de comprometer al Maestro para hacer lo que era el mar, para después buscarlo y llevarlo incluso al patíbulo, llevarlo incluso a Argólgota como fue llevado a ese lugar de las carabelas. Qué bueno es cuando nosotros podemos realmente saber lo que es de Dios y hacer lo que le pertenece al Señor. Y qué bueno también cuando tenemos ese discernimiento, porque podemos estar en las cosas del Señor y también podemos disfrutar de lo que Dios ha hecho. Vivimos en un país concreto, en una nación concreta, en una ciudad concreta. Y el Señor escruta lo que hay en los corazones, sabe lo que hay en el pensamiento humano que es terrible, a veces, cuando no vean la voluntad de Dios. Pues eso, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sí, muy bien. Escuchamos este Evangelio, Padre, y vemos la actitud de Jesús que siempre es buscar la armonía, la paz y que comprende todos los corazones. Entonces, ellos, sabiendo que es un hombre excepcional, quieren buscar la forma de cómo quitarlo del medio, porque está realmente perjudicando lo que es la acción, la imagen de su reino, de su gobierno. Entonces, miren con la suavidad que ellos le entran, porque saben realmente quién es Jesús. Le entran con suavidad. Sí, exactamente. Le dicen, maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Entonces, le dicen, dinos, ahí es que viene el veneno, dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es ilícito pagar el impuesto al César o no? Y es, como usted explicó, un gancho de doble filo. Si dice sí y si dice no, como quiera, iba a tener problema. Entonces, la sabiduría de Jesús es divina. Entonces, se le salió de abajo y le dijo, présteme una moneda. Entonces, ahí estaba la esfinge del César y una inscripción detrás. Y le dijeron, aquí la tiene. Cuando, entonces, le dijeron, ¿qué tiene la figura del César? Entonces, le dijo, con su misma palabra, le dijo, o entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que quiere solamente es el amor de ustedes, su corazón, sus buenas intenciones. Y miren, ya, la intención de ellos no era buena. O sea, que el Señor quiere también sacar de ellos una buena intención, que realmente no actúen de esa manera. Por eso le dice hipócrita. Y se lo decía cada momento. Y era la palabra más cruel en ese momento, decir hipócrita a una persona. Hipócrita siempre ha sido fuerte. Antes, durante y también hoy. Y hoy también. Porque la palabra hipócrita realmente hoy es muy dura. Sí, doble cara. Y la hipocresía era lo que manejaban las autoridades, principalmente los fariseos. Y usted sabe también que el maestro contrarrestó mucho la hipocresía en su tiempo. Sobre todo, sepulcro blanqueado. Esta generación de verdad se fijan por fuera y lavan la copa y por dentro son rapiñas. Exactamente. Sepulcro blanqueado también, le decía el maestro. O sea, que fue muy duro el maestro con la hipocresía. Ojalá que en la familia no haya hipocresía. Ojalá también que en el matrimonio no haya hipocresía, porque la hipocresía destruye todo. De verdad, cuando hay hipocresía no hay confianza. Y cuando no hay confianza, no hay desarrollo, no hay progreso, no hay tranquilidad y mucho menos armonía y mucho menos paz. Por eso hay que ser sincero. La sinceridad de verdad ayuda y fortalece. Así es, así es. Por eso la hipocresía ligada con, y comparándola con lo que es la apariencia también, porque eso buscaban ellos. Van de la mano. Sí. Entonces van de la mano. Y esa era la actitud que tenían las autoridades, principalmente los fariseos, con Jesús. Y realmente... Y resumiendo, ¿cuál es el mensaje para esos televidentes de ese evangelio ahora mismo? En un minuto, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es que debemos de estar realmente dispuestos y con nuestro corazón siempre abierto a lo que es la sinceridad, a la verdad. Y el que tiene la verdad no es hipócrita, ni usa más cara, ni dos caras. Si no, está abierto donde quiera y muere por la verdad, como han muerto muchos realmente que seguían, inclusive, que seguían al contrario. Han muerto por eso, por la sinceridad y el amor a Dios. Excelente, diácono. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a una breve pausa. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Gracias por estar con nosotros en Pastores con Olor a Ovejas. Y en este momento muy importante. Ustedes saben que este domingo es el domingo mundial de las misiones. Y ese domingo mundial de las misiones tiene su historia, ¿verdad que sí, diácono? Sí, señor. ¿Cuándo comienza? Bueno, comienza... Bueno, realmente el Papa Pío XI en 1926 tiró la primera encíclica donde realmente puso de manifiesto la importancia que tiene lo que es la misión para nuestra iglesia y para los cristianos. Entonces, ese es el camino que debe recorrer todo cristiano. Compromiso de misionar. Claro que sí, diácono. Y hay que decir también que el penúltimo domingo de octubre, que es el mes de las misiones, siempre es el domo. El domo es para hablar de las misiones en la iglesia católica. Recuerden también ese evangelio. La mies es mucho, pero los obreros poco. Rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es lo más importante. Rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe muchos obreros a su mies. Ojalá que el Señor nos siga enviando nuevos pastores que apacienten su rebaño, que lo guíen, que lo santifiquen y también que puedan caminar con ellos. Al dueño de la mies hay que seguir orando por todo. Entonces, hay que decir también que el Papa Pío XI trabajó mucho a nivel de las misiones. Y se reunió también con varios misioneros de todos los niveles. Los misioneros, los niños también, los adultos, aquellos misioneros de diferentes continentes. Y ahí, sobre todo, los misioneros franceses, ahí se reunió y pudo entonces darle forma a este Domingo Mundial de las Misiones, que el día 26 de febrero de 1926, entonces, tiene su apertura. Y ahora, tiene 97, son las 97 Jornadas Mundiales de las Misiones por el Papa Francisco. Por eso ha admitido, para este día 22 de octubre, el Papa, este mensaje hermoso, que es por obligación que tenemos que hablar de este mensaje hoy. Aunque anteriormente nos referimos a una primera parte, a otra segunda parte, pero hoy realmente culminamos con este mensaje del Santo Padre, que todos los años envía un mensaje el Papa Francisco, o cualquier pontífice que esté al mando de la Iglesia, en la Jornada Mundial de las Misiones cada año. Este año lo titula Corazones Fervientes, Pie en Camino. ¿Y qué habla? Ahora, claro, la Jornada Mundial de las Misiones este año, he elegido un tema que se inspira en el relato de los discípulos de Maús. Muy conocido ese Evangelio, ¿verdad, Cristiano? Sí, señor, ahí realmente pone de manifiesto las actitudes de los diferentes tipos de personas. Cuando estos jóvenes cayeron, golpeados y maltratados, pasaron los sacerdotes, pasaron los levitas, pasaron y los dejaron. Entonces, cuando iban caminando, iban conversando de algo y Jesús se le acercó y le dijo, ¿de qué hablan ustedes? Claro, porque iban conversando, diácono, cuando salían de Jerusalén e iban al pueblo de Maús, porque ya ve, o sea, se perdió el futuro, mira, de quien hablaban que iba a ser el rey de Israel, mira cómo terminó en una cruz. Entonces, iban desanimados, iban realmente desmotivados, retornaban a sus quehaceres, iban con ya la esperanza, se le había ido, porque esperaban de Jesús que iba a revolucionar todo y hacer como un imperio, un imperio más. Entonces, ya ve, mira, de todo lo que se había hablado de Jesús y ya, mira cómo terminó, como con espíritu de fracasado. Pero no fue así. No, no fue así, porque ellos iban de camino ya, dijeron, bueno, ya se perdió todo. El hombre que realmente nosotros estábamos, teníamos en la mirilla para llevarlo realmente como liberador, entonces ha sido sacrificado, lo han matado, el pueblo lo ha matado. Entonces, iban caminando con desánimo ya para retirarse y los otros también ya se habían ido, se han escabullido todo corriendo porque se ha ido el líder, han matado al líder. Pero Jesús, sabiendo más o menos cuál era la actitud, quiso animarlo y se hizo el encontradizo con ellos. Y en el camino le preguntó de qué era que discutían, hablaban. Entonces, ahí fue que ellos le dijeron, ah, pero tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido con la persona que nosotros teníamos que nos iba a liberar. Pero ellos estaban buscando una liberación física con poderes y esto. Pero la liberación de Jesús es otro tipo de reinado que quería realmente instaurar. Pero me gusta también, Diácono, cuando dice corazones que ardían mientras les explicaba las Escrituras. Porque cuando iban con Jesús, Jesús les iba hablando de todo el Antiguo Testamento, de toda la historia de la salvación. Y entonces dice uno después, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y a ti, a ti te arde el corazón cuando tú escuchas la Palabra de Dios, el mensaje de salvación, las Sagradas Escrituras, los textos sagrados. No andes, no palpitas, no te emocionan, no te alegran cuando escuchas la Palabra de Dios. Sí, así es. Eso sintieron ellos y realmente nosotros podemos venir a la actualidad en el contexto que vivimos. Y cuando nosotros escuchamos la Palabra de Dios, realmente nos mueve, nos inspira a seguir hacia adelante. Y eso es cuando un corazón ardiente, palpitante, realmente lleva a uno a lo que es la misión. Pies a caminar. Y por eso es, qué bellas son las sandalias de aquel misionero. Hermoso, Diácono. Oiga qué dice el Evangelium Godium. Hoy como entonces el Señor resucitado es cercano a sus discípulos misioneros y camina con ellos, especialmente cuando se sienten perdidos, desanimados, amedrentados ante el misterio de la iniquidad que les rodea y lo quiere sofocar. Por ello no nos dejemos robar la esperanza. Así es. Eso es lo último que nosotros debemos de permitir en nosotros, que la esperanza nuestra se pierda. Nosotros tenemos toda nuestra esperanza puesta en Jesús, en el Cristo, en el liberador de nuestro pecado. Oiga que dice también el Papa, quiero expresar mi cercanía en Cristo a todos los misioneros y las misioneras del mundo, en particular a aquellos que atraviesan momentos difíciles. El Señor resucitado, queridos hermanos y hermanas, está siempre con ustedes y ve su generosidad y su sacrificio por la misión de la evangelización en lugares lejanos. ¿Entienden? Lejanos. ¿Qué usted piensa de eso? No, no. Eso es bellísimo. Es bellísimo, Padre. Uno se pone a escuchar y a leer, a escudriñar la escritura. Y cuando uno escucha esos textos, por ejemplo, ese texto que escribió el Papa. El Papa, emocionando. Eso es emocionante, es emocionante para nosotros. Por eso queremos que en este domingo que nosotros estamos celebrando este día de la misión del misionero, nosotros realmente sintamos la fuerza en nuestro corazón al diente para salir en lo adelante a llevar el mensaje de amor de Jesús. Dice el Papa también, ojo, que se abrieron y reconocieron al partir el pan Jesús en la Eucaristía. Es el culme y la fuente de la misión. Él le recuerda eso, el culme y la fuente. El Concilio Vaticano II. Así es. Yo mismo le contesto, no se preocupe. No se preocupe. Dicen los italianos, chipenso yo, no se preocupe. Los corazones fervientes por la palabra de Dios empujaron a los discípulos de Maús a pedir al misterioso viajero que permaneciera con ellos al caer la tarde. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, dice el canto. Así es. Y eso es lo importante de ver, que esas palabras también del Señor, también hoy se repercuten en nosotros, nos ayudan y nos animan de ese texto tan hermoso de los discípulos de Maús cuando van a Maús. Y en este día, domingo mundial de las misiones, el penúltimo domingo de octubre, en el mes de octubre. Pues nada, ¿qué te le dice a los misioneros? ¿Qué le desea a los misioneros, diácono? Un mensajito final ya. Sí, a los misioneros, el Señor realmente tiene la palabra para nosotros. Vivir los evangelios en todo su sentido. Realmente vivirlo, intronizarlo para poder llevar con seguridad, con convicción, lo que realmente nosotros creemos. Dios, yo vivo lo que creo y esa es la misión que yo estoy ahora mismo encaminado a seguir en mi vida. Misionar lo que el Señor me enseña todos los días en su evangelio, en su palabra. Excelente, diácono. Yo le diría también a todos ustedes, todo bautizado tiene derecho a ser misionero. Tú también puedes ser misionero, misionera del anuncio glorioso del evangelio a través de una comunidad, de un carisma, de un movimiento. Tú también puedes ser misionero, misionero a una diócesis, misionero a un instituto, misionero a una congregación, misionero a otro país, a otro continente, misionero a cualquier parte. Regálale un año, dos años, tres años al Señor, también de tu vida, para que sea un misionero auténtico y verdadero. Que Dios te bendiga. Y vamos ahora a una breve pausa con todos ustedes. De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, en este su espacio, pastores con olor a ovejas. Hemos tenido un telemaratón realmente hermoso. Yo agradezco a cada uno de los hermanos, de los televidentes que han participado, que han orado, que han colaborado en ese telemaratón Televida. Y es una tradición, porque no es simplemente por motivo financiero, sino también por motivo de evangelización. Toda la actividad, el dinamismo, toda la oración, los grupos, los movimientos que han pasado por esta plataforma del canal Televida fue algo maravilloso. El mensaje de los obispos que vamos a ver a continuación, de verdad que fue algo estupendo. Y quiero agradecerte a ti, querido televidente, querido hermano, querido Feligrés, por apoyar tu iglesia. Hay gente que se identifican realmente. Hay gente que aman su iglesia y aman los proyectos de la iglesia para que crezcan y avances. Hay otros que nada más son murmurar, y por qué no hacen esto, y por qué no hacen aquello. Pero qué bueno que te tenemos a ti, que tú realmente apoya y colabora y ora. Sí, así mismo, agradecimos, agradecidos estamos todos ustedes realmente que han hecho una realidad este maratón. Hemos llegado realmente a un momento donde hemos colectado para seguir llevando el mensaje de Dios con calidad a cada uno de ustedes. Y esto es lo que ustedes han colaborado con su aporte en este telemaratón que acabamos de realizar. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Y hay que decir también, Diácono, que seguimos reuniendo para comprar nuestros paneles. Recuerda que son 6.039.000 pesos para poner los paneles en el techo y poder así costear realmente los gastos, sobre todo con la electricidad, esta electricidad en este país que está tan cara, esta electricidad que es tan costosa. Por eso vamos a poner nuestros paneles con la gracia de Dios. Ya tenemos parte, ya tenemos un 40%, falta un 60%, pero confiamos en que realmente el pueblo de Dios va a seguir apoyando la obra de Dios. Y esta obra de Dios, Televida, yo tengo plena y absoluta conocimiento y entendimiento que es una obra que Dios la quiere, pero la quiere junto con todo el pueblo. Por eso es importante apoyar. Un cordial saludo de paz y de amor a todos y a cada uno de ustedes que nos siguen a través de nuestras frecuencias de Televida y también de multimedia y las redes también. Y en este telemaratón en el que estamos recaudando fondos para seguir evangelizando. Evangelizar es lo que Cristo nos ha enviado a los apóstoles y los apóstoles a nosotros. Por eso hoy nosotros podemos elevar una oración al Señor pidiéndole vocaciones. El Santo Padre San Paulo VI decía, Oh Jesús, Pastor divino de las almas que llamaste a los apóstoles para hacerlos tus seguidores y ministros. Atrae hacia ti los corazones ardientes y generosos de nuestros jóvenes para hacerlos tus seguidores y ministros. Hazlos partícipes de tu sed de redención universal por la cual renueva tus sacrificios sobre los altares. Y atrae también las almas generosas de muchas jóvenes para que a través de la vida consagrada puedan seguir expandiendo el amor, la fraternidad en tantas obras de caridad y de servicio social en nuestra iglesia. Te pedimos a ti, Padre misericordioso, que esa llamada tuya encuentre eco en tantos corazones juveniles, en tantos padres y madres de familia para que así puedan ellos dar ese paso y dejar a su hijo, a su hija, entregarse a tu causa evangelizadora. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Y gracias, Padre, por tantos corazones generosos que responden a diario a ese llamado de tu Hijo Jesús, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y te invitamos a ti que nos ves, que nos escucha a realizar tu aporte en este telemaratón para que esta evangelización siga llegando a todos los hogares dominicanos, a cada rincón, para que así nuestro corazón, nuestra vida cambie, nuestra nación se transforme y tengamos un mundo en verdadera paz. Esa paz que tanto necesitamos ahora que estamos en tantos conflictos en distintos lugares. Entonces, evangelizar, transmitir ese mensaje de amor, de caridad, de fraternidad y de salvación de Cristo Jesús. Espero por ti. A mí me da mucha, pero mucha alegría de que Monseñor Benito esté aquí, siendo un pionero y también que ha motivado y procurado una buena comunicación a nivel nacional. Lo único que el distrito también está fuerte y también... ¡Ah! ¡Por supuesto! Y más la parroquia de San Antonio de Padua, ¿verdad? ¡Claro! 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 Pero, ¿y Santo Domingo Norte? ¿Hay alguno aquí? ¿Santo Domingo Norte? ¿No hay nadie? ¡Ah! ¡Santo Domingo Norte! ¡El diácono habló por Santo Domingo Oeste! ¡Diácono abuero! Monseñor, de verdad una alegría tenerle aquí junto con el Padre José Luis y de verdad que este paso por nuestra plataforma de Televida está muy contento y hoy hemos recibido distintas personalidades a nivel eclesiástico, a nivel también social y estamos llevando este telemaratón con mucho entusiasmo. Es la fiesta, Monseñor, de la solidaridad. Muy bien, doy mi saludo fraterno a todos y cada uno de ustedes, televidentes y los que han venido siguiendo el programa desde esta mañana del telemaratón Televida, juntos llegamos más lejos. Es una gran verdad, precisamente porque la utilización de los medios de comunicación y hoy día tan variados como diversos, pero a la vez efectivos y los medios que llegan bajo diferentes formas al corazón y a la vida de cada uno de los dominicanos. Televida como canal de la familia, pues naturalmente venimos a unirnos de una manera solidaria y total porque siempre está actualizándose, siempre está ofreciendo programas novedosos. Eso es de lo que yo le vengo a felicitar para decirle que lo que es un telemaratón es una solicitud de apoyo en el orden de la economía, pero es también de apoyo en el orden moral, familiar, social, comunitario y educativo, por supuesto. De modo que reconozcamos que un telemaratón no es solo pidiendo con la mano extendida, no, es dándole a ustedes la oportunidad, o más bien dándonos a todos nosotros la oportunidad de ser parte importante de un proyecto excelente, de futuro y pertinente en el orden de la evangelización. Vuelvo de nuevo, no es pedir, es dar la oportunidad para que sean parte importante de un importante medio que hay que sostener entre todos con un sentido solidario, familiar, comunitario, institucional, empresarial. Aquí también las empresas deben manifestarse porque ellos reciben el beneficio de una sociedad armónica a partir de todo el mensaje que transmite Televida para que tengamos una sociedad armónica y en un ambiente vivible y que se pueda compartir como hermanos y en paz. Por ello, no dejamos de motivar una vez más que cualquier recurso que se coloque alrededor de un medio como Televida, el canal de la familia será siempre multiplicador, multiplicador de buenos resultados para el ambiente de la familia y de la comunidad y evangelizar, llevar el evangelio de una manera efectiva, afectiva también, es decir, llevar un evangelio con amor y llevar un evangelio con alegría y llevar un evangelio creando nuevos senderos de esperanza. Por eso, hermanos y hermanas que están participando de este telemaratón, aunque estamos llegando en la hora del atardecer, seamos como los obreros. Los obreros que contrató Jesús que por haber llegado tarde no fueron menos efectivos. Vamos a ser todos efectivos ahora en este momento. Bueno, Monseñor, lo ha dicho todo. Gracias por ese llamado solidario. Reverendo, ¿y usted qué nos tiene que decir? Bien, buenas noches a todos ustedes, también a los televidentes que siguen este canal. Nada, motivar al apoyo de este telemaratón, porque como decía Monseñor, es para apoyar el canal que va evangelizando. Ese gran trabajo de evangelización que realizan y no solo de evangelización, sino también de educación a la familia, de formación a la familia, transmisión de valores que tanto necesita nuestra sociedad. Con el apoyo que le damos al canal, pues también estamos de alguna manera contribuyendo con una buena formación de nuestra sociedad dominicana. Así que nos alegra mucho que desde este canal tengan esta iniciativa y tantas personas de buena voluntad puedan apoyar esta gran obra que se está llevando a cabo a través de este medio. Bueno, Monseñor, yo aquí voy a tirar un bucapié. Pero yo sé que usted es experto en eso. Sabe salir de abajo, Monseñor. Usted sabe que nosotros, entre creatividad y creatividad, como Televida, estamos haciendo una rifa. Una rifa de una Kia Soren 2023. Y le mandamos a todas las parroquias de Santo Domingo Este, un bloquecito de boleticos para que nos ayuden. Un talonario. Porque este es el canal de toda la iglesia dominicana, así que todas las parroquias nos ayudan. Monseñor, nosotros necesitamos que usted nos dé un empujoncito para que los párrocos nos ayuden con esos boleticos. Bueno, como sabemos, una obra de esta magnitud hemos de ser todos copartícipes de ella. Cada actividad que está realizando Televida en ese orden de captación de economía o más bien de recursos que le puedan servir para su sostenibilidad es algo en el que todos debemos de cooperar. Por eso ahora mi llamado a todos los párrocos de las comunidades parroquiales para que también motiven a su feligresía. Ustedes me piden de Santo Domingo Este, pero es toda la arquidiócesis la que debemos de comprometernos, no solo una vicaría. Todos los católicos, todos los que formamos parte de nuestra identidad y sobre todo en estos tiempos de que nuestra identidad católica la tenemos que poner en evidencia. No la podemos dejar encerrada en una sacristía. Tenemos que llevarlo al pueblo, a la comunidad, a las calles y en todos aquellos lugares donde realmente hay personas que tienen recursos disponibles, pero que a veces les es doloroso aflojar el bolsillo. Por eso también, también para las parroquias que nosotros nos unamos a esta meta que de seguro va a traer un beneficio significativo en el orden de lo sostenible que necesita ser Televida, nuestro canal católico de la familia. Y lo importante es, Monseñor, que esta plataforma de Televida es de nuestra arquidiócesis, de nuestro país. Por eso es importante apoyar los medios de comunicación. Esta es una obra de Dios. ¿Y cómo puede apoyar? Pues mira, también aceptando los talonarios que ya están en cada parroquia y también la comunidad lo vende con alegría porque es una jipeta aquí a Sorrento que se están ganando por solamente 500 pesos. Hay distintas formas de apoyar la comunicación católica. Yo son 28 años de transmisión de valores, de principios, de moral, Monseñor, y también de buen contenido para toda la sociedad dominicana. Hoy, precisamente, donde hace falta los medios de comunicación en general, donde hace falta esos principios y esa comunicación de calidad y con contenido de fe. De manera que apoyar los medios de comunicación en sus diferentes vertientes, Monseñor. Tenemos incluso la comunidad dominicana en Estados Unidos, Brooklyn. Ahí tenemos también los dominicanos que están apoyando, Monseñor. De manera que estamos conectados por Dominican View y también por Promese, MRC, dos canales desde aquí a Estados Unidos. Dígale algo a los hermanos de Estados Unidos, por favor. Bueno, realmente nuestros hermanos dominicanos e hispanos, porque muchos se unen, aún no siendo dominicanos, sino con la identidad de hispanos, creo que también esta es una maravillosa oportunidad para que ustedes, dentro de su vida de trabajo, que la llevan con mucho esfuerzo, contribuyan también desde el punto de vista de su conciencia de servicio, de su conciencia solidaria y de su conciencia, al mismo tiempo, con una gran capacidad de desprendimiento como lo tienen. Todos nuestros dominicanos en el exterior realmente gozan de ser muy generosos y lo son. Y qué maravilla, merecen una bendición también especial, todos y cada uno de ellos. Y fíjense cómo Televida ha ido creciendo también. Estas cámaras deben moverse también para todos los que están aquí, porque en realidad, fíjense cuánta gente se está moviendo alrededor de este telemaratón. Están cada uno en sus funciones, cada uno en sus servicios, cada uno haciendo lo mejor de sí mismo, cada uno están trabajando de manera, de manera, de manera voluntaria. Y tú estás aquí también, ¿eh? Miren esta juventud, qué maravilloso es poder ver una juventud dinámica, viva, entusiasta, sonriente, que trata de vivir los valores que Jesús le ha venido a traer. Nuestro cabello está en todo, está borrotado. El aplauso a la juventud, Monseñor. Monseñor, yo me dirijo, me dirijo a ustedes, porque realmente ustedes están haciendo un trabajo realmente fecundo. Monseñor, convénzanse de que están sembrando en buen terreno, que el que siembra en buen terreno, buenos frutos va a producir. Monseñor, y tengo que decirle que eso es desde las 7 de la mañana, que tenemos todo un conjunto, movimiento, carismas, también comunidades que han pasado por estos estudios de Televida, y siguen pasando todavía, por eso esa comunidad de Maús, pero también Dinámica de Pareja, pero también Pandilla de la Amistad, pero también lo carismático, la comunidad neocatecuminales también pasaron. ¿Quién más? Movimiento también de la Cruz, Misionero. Y así sucesivamente han ido pasando por todos nuestros estudios de Televida. Yo también tengo que aprovechar la oportunidad para felicitar a Monseñor Benito y al Padre José Luis, que están haciendo un trabajo titánico en la Universidad Católica de Santo Domingo, a nivel pedagógico. A nivel pedagógico también, con toda esa remodelación de ese pensum, pero también a nivel estructural, nuevos edificios surgen para esa prestigiosa universidad, y además la gran cantidad de becas para los alumnos de bajos recursos que está dando la Universidad Católica de Santo Domingo, y ha dado. Monseñor, ¿cuántas becas han sido? Y disculpe la pregunta. Padre Kennedy me pone a mí, ahora está pensando en números. Pero muy bien, solo de una camada, en este mes antepasado, becamos a 254 jóvenes de zonas vulnerables de aquí, de Santo Domingo. Ahora lo más importante de todo eso son los acuerdos que estamos llevando a cabo. Aquí hay una beneficiaria. El Kraguinque, el Kraguinque. Claro. Estamos llevando a cabo un trabajo alrededor del concepto de que no se nos quede un joven vulnerable de los llamados ninis que existen en nuestros barrios, sobre todo en Santo Domingo, para abrirles oportunidades de estudiar, sacar una carrera. Por eso felicito a los directivos del Instituto Superior Santo Domingo de San Isidro por el convenio que estamos llevando a cabo con todos los estudiantes que salen de ese instituto van a poder ir con una beca a la universidad a recibir completivos. Yo no venía a hacer anuncios, ni tampoco promesas, ni nada de eso. El Padre me ha puesto a hablar del trabajo que estamos haciendo. Y es verdad, con amor, por el amor a los jóvenes, si nosotros le diéramos más oportunidades a la juventud dominicana, no tendríamos tanta violencia en tantas comunidades. Creo firmemente en eso. Cuando un joven logra estudiar, prepararse, conquistar una carrera y disponerse a trabajar de manera inteligente y al mismo tiempo dispuesto a desarrollar sus capacidades para ponerla al servicio de los demás, la vida de ese joven cambia y con él van a cambiar las familias que se van a crear a través de esos jóvenes. Muchas gracias. Bien, para terminar una oración, ustedes saben que este telemaratón tiene un enfoque muy especial, es siempre enfocado en la oración. Y lo vamos a pedir al Padre José Luis que haga una oración por todos nosotros, pero también para que el Señor mueva los corazones. Necesitamos esos paneles solares aquí en el techo, necesitamos avanzar, crecer y esos paneles solares que tienen varias cotizaciones, pero en general son 6 millones 39 mil pesos y los vamos a conseguir Dios mediante con la gracia de Dios. y Monseñor Benito que nos dé esa bendición para seguir trabajando porque esto no termina. Hasta las 9 de la noche vamos a estar con espíritu de telemaratón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Imploremos a Dios que siga iluminando, guiando este equipo que está trabajando y organizando este telemaratón para recaudar los fondos necesarios y que este canal pueda seguir la ardua labor que realiza de evangelizar, de transmitir valores, de educar en la fe. Pidamos también para que Él suscite corazones generosos de tantas personas que siguen este canal para que con sus recursos puedan apoyar, puedan brindar la ayuda necesaria para que esta obra nunca se detenga, sino que cada día continúe fortaleciéndose más en nuestra sociedad. Que los valores que se transmiten desde aquí puedan llegar a la sociedad y ayudarnos a forjar una población más armoniosa, que viva en tranquilidad, que vive en el amor y que de alguna manera pueda acercarse más a Dios y experimentar su presencia en su vida. Que este telemaratón sea un medio para que el canal siga creciendo y desarrollando todas sus actividades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al dar esta bendición quisiera también animar a los funcionarios del gobierno que no he oído que lo han mencionado y muchos son los que pueden de alguna manera colaborar. Y las instituciones que dirigen, por ejemplo el caso del Ministerio de Educación Superior, que está dando mucha apertura y apoyo a los convenios que favorezcan a jóvenes vulnerables, el MINER, Ministerio de Educación de la República Dominicana, el Infotep, son instituciones de gran valía en República Dominicana y que están dando sus directivos muchas oportunidades para la promoción educativa y profesional de nuestros jóvenes. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y a todos los aquí presentes, como los televidentes, y a cada uno de los que habiendo querido venir y no han podido, les dé el Señor esta bendición que le dé fuerza espiritual para seguir llevando adelante con gozo, con alegría, con entusiasmo, creando nuevos caminos de esperanza en nuestra República desde Televida, el canal de la familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a ver ahora a Monseñor Faustino Burgobrisma, que es el vicario general de nuestra Arquidiocese de Santo Domingo, cómo ha apoyado nuestro telemaratón. Pero también, Monseñor Benito, que también se ha hecho presente en nuestro telemaratón. Pero también algunos sacerdotes, entre ellos el Padre José Luis, que es el vicario, vicario, vicerretor de la Universidad Católica de Santo Domingo. Santo Domingo. Y vamos a verlo también en este momento, cómo ellos apoyan nuestro telemaratón Televida, que ha sido todo un éxito, gracias a ti. Vamos arriba y vamos a dar la bendición, y con eso despedimos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompaña siempre. Amén. Muchísimas gracias. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.